Una nueva recomendación de un disco, no tengo nada en la nariz, quizás nombrices. Este es un artista que se llama Teófonos, es un tipo, no aparece su nombre tal cual, pero su nombre artístico es Teófonos, que significa sonido de Dios, el sonido de Dios en griego. Este idioma, esta cultura griega va a tener una influencia bastante importante en sus letras. Teófonos principalmente hace black metal, él es un artista al que le gusta mucho el black metal, está bastante interesante porque su último disco, el que vengo a recomendar, que es el que acaba de salir, Ashes in the Huron River, de Teófonos, solamente en la etiqueta de Bandcamp tiene metal, nada más, metal es la única etiqueta, pese a que este es básicamente su trabajo más exquisito, su trabajo más disonante, su trabajo más avant-garde y no completamente, de repente sí se entrega a una especie de post-black, de repente un black un poco más legible, pero es que decía, pues él ama el black sobre todo, digo, el disonant se puede entender, el madcore por ahí, pero sobre todo su predilección mayor se puede notar en su historia como el black, en su historia porque este es su segundo disco como Teófonos, así literalmente como él, porque aunque se hacía llamar Teófonos, su primer proyecto se llama Serpent Column, la columna de serpiente, y como se puede inferir del título, pues ese primer proyecto sí habla un poco más de mitologías, este es un poquito más, un poquito más contra el mundo, un poquito más de temáticas sociales, políticas, de hecho este segundo disco, Ashes in the Huron River, literalmente él lo describe como una declaración en contra del capitalismo y una especie de honor, honrar a la música que es en todas las bases de la música actual, pero sobre todo que lo hizo durante la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, pues decía, esas son las temáticas, pero si quieren checar, pues obviamente su primer trabajo se llama Serpent Column, tienen tres discos, tiene tres discos, básicamente es él, él toca todos los instrumentos casi siempre, de vez en cuando llega a tener invitados ahí en Serpent Column, pero decía, son tres discos, el primero es Ornuti Thalassa, Black Metal, por ahí cierto post, por ahí la no, bueno, es un Black Metal más declarado. Sin embargo, el segundo disco de ese proyecto, Serpent Column, Mirror in Darkness, Espejo en la Obscuridad, de 2019, ahí ya van, ese es su primer trabajo realmente disonante, realmente avant-garde. Y sin embargo, Theófonos es tan ágil, tan hábil con los instrumentos, que de repente sí elabora, sobre todo en este segundo y en el tercero, pero sobre todo en este se nota que es un caos ordenado, es decir, sí notas patrones claramente reconocibles dentro de ese mismo caos, aunque Mirror in Darkness, pues desde luego con esas influencias medio noise, medio disonantes, pues es algo que va a sentar las bases para este proyecto ahora ya como Theófonos. Pero bueno, Mirror in Darkness es mi disco favorito de ese proyecto, Serpent Column. El tercer disco se llama Cathodos, Mirror in Darkness sale en 2019, el disonante decía Cathodos en 2020, pero ese como que se regresa un poquito, quizás es una forma de cerrar ese proyecto y entregarse un poco más a la disonancia. Cathodos regresa a este Black Metal más sincero, más declarado decía, y va a ser su último trabajo, todavía saca un EP que se llama Catarsis en 2021, pero a partir del 2022 lanza ya su... de hecho ya en 2022 se llama Theófonos como proyecto tal cual, así ya literalmente sin el Serpent Column, sin invitados, y entonces lanza su primer disco como Theófonos, Nightmare Visions del 2023. Distinto a lo que había sucedido con Serpent Column, que se había hecho Black luego disonante y luego regresa un poco al Black, aquí más bien va a partir hacia la disonancia en este segundo disco, siendo el primero Nightmare Visions, visiones de pesadilla. Un disco que trae un poco más del metalcore, sí se nota cierta influencia de esa disonancia que había mostrado en su segundo disco como Serpent Column, pero de nuevo, es que yo creo que es tan ágil que inclusive esa especie de caos de repente quiere como que alocarse, o más bien se aloca mucho en la batería, pero lo hace de una forma más bien técnica que descontrolada, más técnica que caótica. Nightmare Visions es muy bueno, de repente sí tiene ciertos acercamientos medio madcore, que ya había presentado obviamente en Serpent Column, pero pues regresamos, o más bien llegamos a este que es el punto de partida y de llegada al mismo tiempo para este video, que es Ashes in the Huron River, el último disco, el segundo disco de Theófonos, ya como artista, así como subhipocorístico lo dice, Theófonos. No puede dejar de lado, pues vamos, su virtuosismo, entonces sí hay ciertos elementos que de repente tiene que abatir contra sí mismos en los compases de nuevo que son muy reconocidos, muy reconocibles, perdón, patrones bien definidos, tú puedes ver cómo pues hay ritmos subyacentes que se pueden reconocer fácilmente pese al caos, y sin embargo hay de momento ciertos recursos, sobre todo en mi track más favorito, el disco está bastante bueno la verdad, de hecho es mi favorito de toda su historia, toda su carrera, pero hay momentos como el track número 3, Curse Envy, que de repente empieza a ser una especie de enjambre, de un ataque a un riff bastante frenético, y tú dices, esto ya se va a acercar a lo de Carbomb, ya va a ser algo como lo de Dillinger Escape Plan, pero para no ponerse, no sé si comercial, pero para no irse por esos lados, hace que el mismo riff pues como que colapse contra sí mismo, y entonces es un constante ir, subir y un crescendo que se apaga luego, luego de nuevo como a lo Carbomb, pero pues no es un recurso que esté utilizando mucho por ahí, lo utilizo un par de veces más, esta especie de ataques que pues se pueden reconocer en otro tipo de metales, quizás es por eso también que decide dejarlo simplemente como metal fuera de todas pretensiones, aún así la verdad es que es música pues sublime en el sentido de que si te gusta lo disonante, porque tiene disonancias, porque tiene avant-garde, pero sí hay momentos en que regresa a un black que pues está todavía ahí, que permea en sus influencias, de hecho el track número 9, el penúltimo, son 10 tracks, el 9 se llama Still You Hold Me, así como aún me acechas, pero de cazar, pero como de que, como un fantasma pues, es una especie de canción que parece de amor, pero es más bien a un mentor, quizás a uno de esos músicos que, a los que hace influencia en la descripción del disco, quizás a un maestro de música, quizás realmente a un amor que le enseñó algo, pero el caso es que empieza a, como una especie de canción black de amor, obviamente bajan las revoluciones, baja la disonancia, pero después bien pronto se vuelve solemne y finalmente termina con las longas forever, que es un track bastante bello, que se entrega a un post black, sin que pues eso haga melosas las distorsiones, sin que se busque, o sin que parezca que sea un disco así como que busque tocar todas las, todas las, todos los límites, el perímetro del black metal, simplemente como para ser medio edgy, la verdad es que se nota el compromiso con el metal, con el black metal, que de nuevo si has escuchado su historia, pues sabes que ha venido de todos esos mismos perímetros. En fin, este es su trabajo, decía, quizás más sofisticado, aunque no deja de lado lo áspero, los screams, la verdad es que la voz está bastante, bastante buena, bastante potente, bastante seca también, de repente hace unos growls que, que pues no sé si, si decir que no los había hecho antes, porque las producciones van variando mucho, sobre todo en los primeros tres trabajos de Serpent Column, pero aquí sí se nota el crecimiento entre uno y otro disco, este es como la obra cumbre, si quieren checar el trabajo de Theófonos, si les gusta el black metal, el disonante, el avant-garde, pues desde luego les recomiendo escuchar tanto Serpent Column, su trabajo previo, como este que ya es propiamente el Theófonos. Pues sí, eso es todo de momento, hasta la siguiente.